Hola que tal amigos esta vez vamos a darle a Genshin Impact vamos a abordar esta nueva aventura con Lumina una pequeña niña proveniente de un mundo desconocido y bueno poco a poco nos vamos a ir adentrando en esta gran historia me acompañan vamos allá so what you're trying to say is that you fell here from another world but when you wanted to leave and go on to the next world your path was blocked by some unknown god outlanders your journey ends here who are you the sustainer of heavenly principles the irrigation of mankind ends now aether ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así comienza nuestra aventura. Y bueno, de momento vamos a inspeccionar un poco el lugar. Y bueno, aquí logramos ver a nuestro primer enemigo. Los elementos tienen mucho juego en este mundo. Ya que bueno, podemos causar reacciones entre ellos. Pero bueno, eso más adelante. Parece que Peimon nos va a acompañar en nuestra aventura. Más vale ir con ella para que nos guíe. Bueno, quizá deberíamos de interactuar con esta reliquia. Parece que es un punto de teletransporte. Y bueno, como parte de nuestra supervivencia, más vale que recolectemos un par de frutas para el camino, ya que todo recurso nos vendrá bien. Una lagartija. Vamos a ver si podemos atraparla. Cola de lagarto. Y bueno, en esta ocasión quisimos elegir a Lúmina como protagonista de nuestra aventura, ya que en el canal nos hacía falta meternos en la piel de una aventurera. Bueno, poco a poco nos iremos empapando un poco más acerca de los dioses que rigen este mundo y de lo que podemos encontrar en él. Bueno, en el momento tenemos buenas provisiones, así que bueno, vamos a continuar. La verdad es que es toda una delicia para los ojos, el apartado gráfico, los colores y demás. Parece que Paymon se ha teletransportado. Vaya, ya logramos ver una gran ciudad allá a lo lejos. Me parece que es la ciudad libre de los vientos. ¡Vaya, ya logramos! ¡Vaya, ya logramos! ¡Vaya, ya logramos! ¡Vaya, ya logramos! Paymon's protection over the world. Among the seven gods, this god controls the wind. Paymon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but... Paymon will take you to the animal god's place first, Y ahí es la razón por qué. Como todos sabemos, la lengua y la lengua fluen como el viento. Hay alguien ahí que sabe de tu hermano. Al menos eso es lo que Pi-mon piensa. ¿Quieres saber de ti es una historia diferente? Nunca lo sabes si lo intentes. Así que vamos a hacerlo. Es el guardián de esta región. Sí que es enorme aquella ciudad. Y bueno, Pi-mon es muy paciente. Vaya parece que estamos de cerca de llegar. Al parecer son siete dioses correspondientes a cada elemento. Bueno, logramos ver la sombra de las nubes. Y bueno, nos toca mojarnos un poco el vestido. No te. No te. No te. No te. Sí. No te. Si te. Milero. No te. Parece que hemos revelado gran parte del mapa y da la impresión que recibimos la bendición del viento. Tal vez se deba a que... Monstat, la ciudad de la libertad. Monstat es la ciudad de la wind porque se worshipa el god de Anemo. Entonces, quizás porque se obtiene el poder de la god de Anemo, puede encontrar algunos clues. ¡Oh! Vamos a la vista. Tenemos el poder del viento. Quizás los logremos empujar al agua. ¿Algún enemigo más? Sí. Mucho cuidado. Esos son los poderes animales que obtuviste de la Statua de los Seven. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no Paimon tiene poderes luchas luchas? Ese poder es solo para niñas guapas. Tú no puedes tenerlo, Paimon. Bueno. Vamos a continuar. Creo que mi instinto aventurero pide que vaya a explorar un poco por aquí. Antes de ir a Monstat. ¿Qué dicen? ¿Nos perdemos un poco por ahí? ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¿Quién es eso? Cambio de planes, amigos. Vamos a ir a investigar rumbo a ese dragón. Vamos a continuar nuestro camino hacia Monstat. ¡Wow! Claro. Recoger un par de vallas en el camino. Para hacernos un smoothie o una ensalada. También vemos aquí un jabalí y demás, pero la verdad es que de momento voy a prescindir de atentar contra los seres vivos de esta región. Al menos no hasta que realmente lo necesite. Vemos también un slime o limo o chuchu de hielo. Pero bueno, de momento vamos a darle oportunidad. Bueno, creo que el camino es hacia este lado. Vaya, pero estos enemigos sí que vamos a tener que atenderlos. Quizá podamos utilizar el fuego para incendiar estos troncos de madera. Pero supongo que los tenemos que atraer primero. o no, este enemigo está como loco. Parece que ha funcionado. Muy bien, lo hemos conseguido. Vamos a inspeccionar a ver si no hay más enemigos En los alrededores Parece que no Bueno ya obtuvimos un arco Creo que estos no los podemos equipar Ya que solamente los que son de la clase de arquero Pueden utilizarlos Bueno es inevitable querer agarrar Todas las vallas y frutas que vemos en el camino Pero tenemos que respetar la naturaleza Y no abusar Solamente hay que tomar lo justo y necesario Bueno nos vamos a continuar Creo que el camino es hacia acá Ahí ya vemos unas ruinas a lo lejos Más vale que investiguemos un poco También vemos Unos pequeños animalitos Con sus frutitas Pero bueno no los queremos atacar todavía A estas criaturas nobles Y bueno la curiosidad recompensa Más tarde examinaremos bien el botín Y bueno me pareciera haber visto un enemigo por acá Vamos a tomar algo de altura Para poder ver bien la zona Y bueno También A recolectar un par de huevos Para hacernos un omelette Un omelette de fomache Bueno vamos a por este enemigo Ven acá maldito Ven acá maldito No son dos ¿De dónde saliste? Muy bien Muy bien Hemos absorbido el fuego Con nuestro pequeño torbellino Y hemos potenciado nuestro ataque Bueno vamos a continuar Bueno logramos echarnos un buen clavado De campeonato Bueno ahora sí Sin más distracciones vamos a monster Parece que tenemos que ir al bosque El bosque susurrante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, vuelvo. ¿Está hablando con un dragón? ¿Quién está ahí? Parece que nuestro poder elemental del viento se activó al estar cerca del dragón. Por suerte, no me lo arrancaste. ¿Es normal que la gente pueda hablar con dragones? ¡Claro que no! Oh, ¿qué es eso? Hay algún tipo de rojo 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 en la gran roca ahí. Vamos a tomar una mirada. Cuidado, Hyman no tiene una buena sensación sobre esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. No, no. No, no. Vámonos de aquí. Pregunto quién habrá sido ese chico que estaba hablando con el dragón Manzanas, genial Bueno, creo que el camino es hacia este lado ¡Hey, tú! ¡Hasta ahí! ¡Suscríbete al canal! May the Anemo God protect you, stranger I am Amber, outrider for the Knights of Favonius You don't look like citizens of Mondstadt Explain yourselves But we're not looking for trouble That's what all the troublemakers say Saludos, me llamo Lumina Doesn't sound like a local name to me And this mascot, what's the deal with it? Es mi amiga I mean, we've only been traveling partners for two months But we've already become the very best of friends So to sum it up, you're traveling partners, right? Así es Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently Best you get inside the city as soon as possible It's not far from here I'll escort you there Oh, aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry I can keep you both safe while doing that too Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet Oh, uh, I'm sorry Probably not something I should say as a knight I give you my apologies Uh, strange yet respectable travelers No, creo que ser más buenas amigas 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 Eso suena tan fake Tranquila, Beiman ¿Tranquila, Beiman? ¿Tienes algo contra el tipo de uso de lenguaje Prescribido por los Knights de Havonias Handbook? Albrider, Amber, reporte Bueno, parece que Amber se ha unido a nuestro equipo Bueno, tienen que leer aquí abajo, amigotis So, suspicious travelers What are you doing in Mondstadt? She got separated from her brother During a really, really long journey Paimon is her travel buddy Helping her to find her brother Oh, looking for your family? Huh Uh... Ok, déjame terminar mi otra cosa primero, y luego puedo ayudarte a poner posteros alrededor de la ciudad. ¿Qué es lo que necesitas hacer primero? Es simple, lo entenderás en un poco. No me intriga saber más acerca de estos 7 dioses, ya que al menos para mí es todo un misterio. Así que bueno amigos, sin más que decir, espero que me acompañen en un próximo episodio aquí en Mangrove Place. Hasta la próxima amigos.